Maruja Amayo engañado por Maruja Amayo que la había dejado Maruja Amayo era bastante liberado porque había sido amante de Rafael de Rafael Alberti estaba relacionado con los poetas del 27 ya exponía en Madrid con Buñuel, con Lorca había ahí unas camarillas donde ella era ella era dos años mayor, no sé si no, pero se quitaba 10 años, pero también una cosa que no pasa nada como tampoco tenía por venir Maruja Amayo dice mira tú cante la vida que yo me voy a seguir mi camino de artista, ella era un artista vanguardista entonces se transforma en toro a ser civil de que lo que sufre el toro lo que el toro se burla, el toro es burlado engañado el toro engaña a toro para poderlo matar que es bravo entonces el amor de Miguel Hernández es bravo entonces en este soneto dice como el toro he nacido para el luto y el dolor toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado en el costado y por el varón en la himbre con un fruto todo lo encuentra dignito todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado todo 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 me crezco en el castigo la lengua en corazón tengo bañada y llevo apoyos vendamar sonoros como el toro que sigo y que persigo de casi de ser una historia como el toro claro como el toro bien gracias 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 gracias